Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV. Esta vez os traigo la guía de M4S, el último combate del primer tier de Raid Sabbath de Untrail, en el cual nos enfrentaremos con Wicked Thunder. Antes de comenzar, os recomiendo colocar las Waymarks de esta forma. De todas formas, sabed que por si algún motivo queréis hacer alguna variación en el posicionamiento de las Waymarks, cosa que no os recomiendo porque estas Waymarks están medidas para una mecánica que os va a ayudar mucho que las tengáis de esta forma, pero en caso de que las queráis cambiar y queráis dejar alguna Waymark para la segunda fase del combate, sabed que antes de empezar el combate, si miráis hacia atrás, vais a ver que tenéis la plataforma en donde podéis colocar lo que consideréis oportuno en cuanto a Waymarks, porque una vez empiece el combate, e incluso pasando por la interfase, esas Waymarks no vais a poder recolocarlas. Y a pesar de que este combate tiene una segunda fase oculta exclusiva del modo Savage, esta vez en este combate no hay checkpoint como pasaba en combates de tiers anteriormente recientes. Al empezar el combate, Wicked Thunder casteará Wrath of Zeus, que es daño para todo el grupo, el cual debe ser mitigado ya que pega bastante. Tras realizar este ataque, sacará las alas y se trasladará al norte de la arena. Mientras salta al norte y las alas empiecen a hacer su animación, mirad primero hacia el lado izquierdo, os vais a fijar que hay como unas minas a distintas alturas. Básicamente lo que tenéis que hacer es colocaros de forma que no estéis ni delante de las minas ni delante de los rayos que salen de las alas de Wicked Thunder. Una vez Wicked Thunder haya realizado el ataque, vais a ver que en el suelo quedan como unas líneas de rayo similares a las del modo normal. Estas líneas de rayo van o primero a explotar las tres que hay en el medio o primero a explotar las dos que hay en los extremos más laterales del mapa. En este momento es recomendable que ya adoptéis vuestras posiciones separados en la zona que quede libre de la arena mientras esquiváis la primera tanda de rayos. Mientras esquiváis la primera tanda de rayos también debéis de comprobar hacia el lado derecho de la arena en donde están las minas esta vez hacia el lado derecho ya que además de esquivar las áreas de las propias líneas de rayo vais a tener que evitar estar delante de la trayectoria de esas minas precisamente. En este momento debéis de mirar para Wicked Thunder ya que veréis que aparece o bien este símbolo o bien este otro símbolo. El símbolo azul os indica que la segunda tanda de clones caerá sobre los cuatro jugadores más alejados de Wicked Thunder y el símbolo rosa indica que los clones caerán sobre los cuatro jugadores más cercanos. Si os habéis fijado cuando esquivasteis la primera tanda de rayos que están en el suelo en cuatro jugadores ya sean los cuatro dps o los cuatro supports han caído los clones dejando una vulnerabilidad así que ahora cuando esquivéis la segunda tanda de rayos tranquilos que esta vez no habrá minas tendréis que baitear en base a cómo se está indicando Wicked Thunder que realizará dicha mecánica. Tras esto Wicked Thunder se pondrá a castear o bien Narrowing Witch Hunt o bien Widening Witch Hunt. Mientras lo castea en Wicked Thunder aparecerá una secuencia de cuatro símbolos que podrán ser rosa, azul, rosa, azul o bien azul, rosa, azul, rosa. Y lo primero que tenéis que saber de esta mecánica y es lo más importante y quiero que ya os lo metáis en la cabeza y lo tengáis bien claro es que la secuencia de colores que aparece en Wicked Thunder no tiene absolutamente nada que ver con el nombre del casteo que están realizando. Son mecánicas completamente independientes y que puede combinarlas como al juego el rng lo considere oportuno. Dicho esto vamos a explicar qué significa cada cosa. La secuencia de colores que os ha mostrado Wicked Thunder vuelve a estar relacionada con clones que irán cayendo los jugadores. Esta vez caerán los clones de dos en dos. Por tanto si hace una secuencia de rosa, azul, rosa, azul caerán dos clones a los jugadores más cercanos, dos clones a los jugadores más lejanos, dos clones a los jugadores más cercanos de nuevo y dos clones a los jugadores más alejados. Y bien si lo hace por otra parte con la secuencia azul rosa azul rosa pues será primero dos clones a los jugadores más alejados, dos clones a los jugadores más cercanos, dos clones a los jugadores más alejados y por último dos clones a los jugadores más cercanos. Ahora luego continúo explicándoos una manera de simplificar el concepto de esa parte de la mecánica. El caso es que como os estaba diciendo el nombre del casteo no tiene nada que ver. El nombre del casteo os indica una secuencia de áreas que va a realizar el propio boss mientras estáis realizando la mecánica de los clones. Narwin Wicked Thunder utilizará una secuencia que empezará siempre siendo un área de tipo donuts por lo que debéis estar medianamente cerca del boss para que no os dé un área de tipo alejarse, un área centrada circular en el propio boss, de nuevo un área de tipo donuts y por último otra vez un área circular centrada dentro del propio boss. Que sepáis que el área circular de alejarse tiene exactamente el mismo tamaño que el área que deja libre la mecánica en la zona segura del propio donuts. Ahora que ya sabéis que hacen estas dos mecánicas, sabed que a pesar de que sean independientes y su orden sea independiente de lo que esté anunciando el casteo o lo que esté anunciando la secuencia de colores, pues lo podéis simplificar de la siguiente forma. Simplemente dejad para cada jugador que se fije en el nombre del casteo y ya sepa qué tipo de secuencia va a realizar el boss en cuanto a las áreas. Pero la información más importante es en la secuencia de colores saber cuál ha sido el primer color. El motivo fundamental es que la secuencia de los ataques de los clones de Wicked Thunder lo vais a realizar siempre de la misma forma. Es decir que la primera vez que se hace un baiteo de lejos, ese baiteo lo van a realizar siempre los healers. La segunda vez de esa secuencia que se haga el baiteo de lejos lo van a realizar siempre los jugadores de tipo Rangeth o Caster. Por otro lado, si el baiteo primero es de tanques, pues el baiteo de cerca siempre lo van a hacer primero los tanques. Y el segundo baiteo de cerca siempre lo van a realizar los dos melés. Así que lo suyo es que simplemente os fijáis cuál es el primer color y automáticamente ya sabéis en qué turno, dependiendo del rol que estéis jugando en ese momento en el combate, ya sabéis en qué turno os va a tocar realizar el baiteo según la mecánica de vuestro tipo. Y ahora os muestro un ejemplo con gameplay directamente en el que yo estoy jugando como Dancer, es decir, estoy ocupando el rol de Rangeth 1 durante esta pelea y por tanto me va a tocar realizar el segundo baiteo de lejos de la secuencia. En este ejemplo, como veis, Wicked Thunder le va a tocar baitear a los tanques primero, ya que el primer símbolo que ha aparecido es el de color rosa. Además, sé que empezará por un área de tipo Donuts porque el casteo es Narrowing. Así que en este ejemplo yo me pongo en la mitad de la Waymark más cercana a Wicked Thunder. Una vez cae la primera explosión, yo doy un paso hacia atrás. ¿Por qué motivo? Porque el segundo baiteo que va a ocurrir es el primer baiteo de lejos, que es el que le corresponde a los healers. Por tanto, a mí aún no me toca baitear y por tanto este lejos lo hago dentro de lo más cerca que puedo estar del boss para lo que va a ser el área circular. Mientras que los healers se alejan bastante más para garantizar que funcione correctamente el baiteo. Según explota el baiteo y el área circular, yo vuelvo a dar un paso para adelante. Y básicamente todos, excepto los dos melees, se colocan hacia lo que es el borde de lo que va a ser el Donuts, mientras los dos melees se colocan hacia el borde de lo que es la propia peana del boss. En ese momento, cuando explote todo, yo vuelvo a alejarme, pero esta vez, como sé que es el segundo baiteo de lejos, yo me alejo lo más posible, al igual que está haciendo el caster justo al lado contrario de donde estoy yo, para realizar el baiteo de lejos correctamente. Ahora el boss castellano. Utilizará un Wrath of Zeus y seguido de esto utilizará Electrope Edge. Esto hará que aparezcan unas minas en la esquina del mapa. Ahora Wicked Thunder casteará Witch Glimm, lo cual va a lanzar varios rayos a las minas. Tenéis que contar cuántos rayos caen en las minas. Las dos minas que no hayan recibido dos impactos, es decir, las que sólo hayan recibido un impacto, van a ser los cuadrantes de la arena que vayan a ser seguros en la siguiente mecánica. El caso es que Wicked Thunder, una vez haya acabado de hacer esto, utilizará el casteo Sidewise Spark, levantando uno de los brazos mientras concentra rayos en él. Como va a ser el ataque que ocupa la mitad de la arena que ya conocéis del modo normal, la única diferencia es que mientras está casteando esto, vais a ver que en Wicked Thunder están flotando o bien cuatro bolas grandes o bien ocho bolas pequeñas. Por ese motivo, cuando os vayáis a la única zona segura de la mina de ese lado que no ha recibido dos impactos, lo que vais a hacer es colocaros en posición de separados entre vosotros en ese hueco que os queda y sin ocupar el cuadrado que ocupa esa mina en dicho cuadrante para recibir el impacto de separados. Pero si tenía cuatro bolas grandes, os vais a tener que poner en parejas. Este posicionamiento siempre lo vais a hacer relativo a la posición que ocupa el boss en la esquina. Una vez explote todo, Wicked Thunder castará Wicked Jolt, que es un Tan Burst que golpeará dos veces seguidas y podéis hacerlo con la invulnerabilidad de tanque. De hecho, os sugiero que lo hagáis con la invulnerabilidad de tanque, ya que durante la primera fase, Wicked Jolt solo lo va a utilizar un total de dos veces. Tras esto, colocaros en posiciones alrededor de Wicked Thunder. Ahora casteará nuevamente Electrope Edge, pero esta vez las minas las pondrá a los ocho jugadores. Fijaros que en la parte list podréis ver el debufo de la mina y veréis que cuatro jugadores tienen el temporizador largo y otros cuatro jugadores tienen el temporizador corto. Pero esta vez, la división del corto y largo no lo hará por roles como estuvieron haciendo los bosses anteriores en sus distintas mecánicas de este tipo, sino que siempre vais a tener el temporizador largo o corto, dos DPS y dos supports. Tras esto, tras poneros el debuf, va a utilizar de nuevo Witch Gleam y al igual que pasó con las minas de la anterior Electrope Edge, va a empezar a lanzar rayos hacia los jugadores. Tenéis que contar cuántos rayos golpean a vuestro personaje, porque eso va a ser lo que os diga en qué posición tenéis que ir cuando a vosotros os toque actuar según si teníais un temporizador largo o teníais un temporizador corto. Esto es tan sencillo como que si teníais un temporizador corto, Wicked Thunder os podrá golpear dos veces o tres veces con el rayo. Quedaros con esos números. Por otro lado, si teníais el temporizador largo, podrá golpearos o solo una vez o al menos dos veces, pero no más de dos veces. Dicho esto, cuando acabe de lanzar los rayos a los jugadores, aparecerá un patrón de áreas cuadradas en la arena. Este patrón tiene una peculiaridad, y es que siempre hay un cuadrado que está en solitario, que va a ser lo que conozcamos como zona segura y va a ser lo que utilizamos como nuevo norte para realizar el posicionamiento de esta mecánica. Fijaros que el patrón puede estar orientado hacia cualquiera de los puntos cardinales. Asumiendo que eso es el nuevo norte, ahí van a ir en esta primera tanda los jugadores que teníais el temporizador largo, porque va a ser la zona segura. Los jugadores que teníais el temporizador corto, pues los DPS vais a ir hacia la derecha y los Support vais a ir hacia la izquierda. Y como estáis viendo en esta imagen, los que teníais o habéis recibido dos impactos os ponéis en esa posición y los que teníais tres impactos os ponéis justo en esas esquinas que quedan libres en el mapa. Tras esto, os recomiendo que mientras os estáis colocando, vayáis localizando en donde está la Waymark A, ya que durante toda la secuencia de estas mecánicas, Wicked Thunder siempre va a estar mirando al norte de la arena. ¿Por qué motivo? Porque Wicked Thunder, después de esta primera tanda, va a utilizar nuevamente Sidewise Spark, que podrá ser de separarse o de parejas. Si es de separarse, no hay problema. Os vais al lado contrario, donde va a realizar el clip, y ya está, asunto solucionado, mientras estéis todos separados. Pero si es el de parejas, pues podéis adoptar este posicionamiento que os estoy mostrando aquí. Este posicionamiento lo que hace es que todos los jugadores que tenéis el debufo largo, vais a estar siempre emparejados con un jugador que tenga debufo individual, siguiendo el esquema de cuántas veces os ha golpeado. Y de esta forma no vais a tener que realizar nunca ningún tipo de ajuste en base a dichos temporizadores. Una vez hayáis resuelto estas explosiones, va a volver a aparecer el patrón. Y por tanto, los que habéis realizado la mecánica anteriormente, que ya no tenéis debuf, vais a ir a la zona segura, y los cuatro jugadores que sí que todavía tenéis el debuf, pues os vais a colocar los DPS hacia el lado de la derecha, los soporta hacia el lado de la izquierda. Los DPS vais, en caso de que tengáis, o habéis recibido un impacto, vais a esa localización. Bueno, los que habéis recibido un impacto, vais a esas dos localizaciones, y los que habéis recibido dos impactos al principio de esta mecánica, os vais a esas esquinas que quedan justo libres. Una vez haya explotado todo nuevamente, pondrá un marcador de stack, donde tenéis que meteros todos, mitigad moderadamente, no pega tampoco una locura, pero la realidad es que esto pega varias veces consecutivas. Ahora Wicked Thunder castera a Ion Cluster. Esto pondrá cuatro jugadores en un debuf de color azul, y a cuatro jugadores un debuf de color amarillo. Y veréis que cada uno de estos debufs tiene tres stacks. Cada grupo de color siempre estará compuesto por dos DPS y dos support. Ahora Wicked Thunder saltará al norte de la arena y sacará el cañón. Cuando esté acabando la animación de sacar el cañón, fijaros que la peana se gira ligeramente hacia un lado, pues vais a correr hacia el lado contrario, y os vais a quedar en ese pasillo que queda libre, porque va a romper el resto de la arena, tal y como pasaba en el modo normal. Después de que rompa la arena, Wicked Thunder saltará al centro de dicho pasillo, levantará el cañón, y empezará a cargar el cañón. Y vais a ver que el cañón para cada lado tiene un color. Vais a tener que moveros hacia el lado del color opuesto. Una vez os dispare, os va a poner una serie de debuffs. Y no os voy a explicar qué significa cada debuff, porque no necesitáis saberlo, y eso complicaría innecesariamente la guía. Lo único que tenéis que saber es la siguiente información. Si el debuff tiene un icono de color azul que tenga un puntito o un circulito, pues si eres DPS, vas a ir en el cuadrado que está más cerca del boss y mirando hacia el boss en el puntito ese que está hacia la derecha. Si eres Support, vas a ir al punto de la izquierda de ese cuadrado que está cerca del boss y siempre mirando hacia el boss. Izquierda mirando al boss, derecha mirando al boss, dependiendo del tipo de rol. Si tienes un iconito con unas flechas, vas a tener que ir al centro de ese cuadrado y vais a ver que hay un cuadradito pequeño en ese dibujo, pues os ponéis delante de ese cuadradito pequeño. Y el jugador que tenga el debuff con el círculo de color morado se va a poner en el centro, también en ese mismo cuadradito, pero detrás de ese cuadradito. Esto cuando lo se resuelva, veréis que explotan unas áreas que son las que corresponden según los debuffos que os ha puesto y va a volver a repetir lo del cañón. En total, esta secuencia del cañón y la mecánica de los debuffos la vais a tener que repetir un total de tres veces. Tras estas tres repeticiones, Wicked Thunder volverá a utilizar Wicked Jolt en el tanque que le toque en ese momento. Realmente aquí lo que os recomiendo es que el off-tank realice un provoque, o sea, se cambian ya los tanques al boss, en el momento en el que Wicked Thunder está empezando a sacar el cañón cuando salta al norte de la arena, puede ser un buen momento para realizar el intercambio de los tanques. Y una vez haya acabado el Wicked Jolt, pues Wicked Thunder saltará al centro de la arena. Nada más Wicked Thunder salta al centro de la arena, debéis colocaros en parejas alrededor del boss. Y concretamente en este caso, las parejas de las esquinas norte las vais a ocupar, pues como estáis viendo en este caso, y las del lado sur de esta forma. El motivo fundamental es para que los tanques y los melees continúen teniendo el uptime durante toda esta mecánica el máximo tiempo posible. Y ahora os recomiendo un detalle. Wicked Thunder va a telegrafiar unas áreas de tipo cono, y esas áreas se van a repetir varias veces siempre hacia el lado de donde estaba la área segura anteriormente. Procurad, esquivad siempre estas áreas hacia el lado en donde tenéis las Waymarks del mismo color de la Waymark en donde empezáis esta mecánica. Mientras estáis realizando estas esquivas, va a haber un momento que en cada pareja uno de los dos jugadores va a recibir una explosión de color morado. El jugador que no reciba esa explosión siempre tiene que colocarse delante. Y una vez os lance el disparo del láser, pues vais a tener que realizar una esquiva adicional que no debéis de olvidar porque es bastante común olvidarse y que alguien se muera en ese momento. Esta secuencia de mecánicas la va a repetir exactamente dos veces de la misma forma. Una vez se haya acabado la segunda secuencia, vais a moveros todos a C y simplemente prepararos para mitigar un poquito porque mientras se está realizando una transformación hace bastante daño y cuando llegue el momento romperá la plataforma y os lanzará volando directamente hacia la plataforma de la fase 2. Por ese motivo es necesario que estéis en C ya que si estáis hacia otro lado os mandará volando en esa dirección y podríais caer fuera de la arena y por tanto morir directamente. Ahora Wicked Thunder se ha transformado en un world boss gigantesco y empezará haciendo varios hits de daño para todo el grupo mientras está casteando algo. A partir de aproximadamente tres cuartos de esa barra de casteo que uno de los tanques lance el Limit Break 3 de tanque. Según explote todo aparecerán un montón de áreas de lo que conocemos comúnmente en el juego o como áreas de tipo hexaflare y básicamente aquí lo que vais a tener que hacer es dividiros en grupo 1 a la izquierda grupo 2 a la derecha porque va a poner un stack a los dos healers. Vais al extremo de cada uno de los lados que os toque según el grupo que os toque y os ponéis en ese hueco que queda entre las dos áreas circulares. Giráis la cámara y miráis al otro extremo de la arena y buscáis cuál del otro extremo de la arena apunta hacia afuera ya que cuando empiece a explotar os vais a mover por el lateral para colocaros a la altura de esa misma marca que habéis visto apuntando hacia afuera ya que por ahí no va a pasar ningún área. Cuando haya explotado todo Wicked Thunder estará utilizando Wicked Special y esto básicamente tenéis que ver la animación que está realizando el boss que podrá estar o bien levantando la espada por tanto tenéis que iros hacia los lados de la arena o bien va a estar levantando dos cañones enormes de color azul hacia los laterales de la arena por tanto tenéis que colocaros hacia el centro de la arena. Tras esto juntaros todos y dejad a los tanques un poco por delante en el centro de la arena ya que lo boss castará Mustard Bond. Esto hará aparecer dos Tether que interceptarán los tanques y se lo llevarán cada uno a su lado hacia la parte delantera de la arena mientras el resto de los jugadores os ponéis más o menos separados bastante separados entre vosotros formando una especie de línea hacia la parte trasera porque cuando exploten los tanques cuatro de los jugadores que estáis atrás vais a recibir una explosión los dos jugadores que no hayáis recibido una explosión iréis al tanque que más o menos os cuadre más cercano en base a la posición de la línea recta que habéis formado y tocaréis al tanque para intercambiar un debufo una vez se haya intercambiado el debufo los tanques podrán volver con el resto del grupo y vosotros os quedareis en dicha posición hasta que acabéis explotando ahora el boss castellará a Ethereal Conversion cargando sus dos colas con fuego o con hielo debéis fijaros en qué orden las carga si es la de fuego iréis al lado contrario de la primera que cargó cerca del borde norte de la arena y cuando explote pasaréis hacia el lado contrario para esquivar el segundo coletazo en caso de que sean las de hielo vais a ir cerca de esos dos puntos brillantes hacia el lado central de la arena más o menos cerca para que cuando recibáis el impacto os empuje al lado contrario de la arena y luego recibiréis os colacaréis para recibir el segundo empujón de la segunda cola según el orden que haya anunciado durante el propio castello de casteo de Ethereal Conversion tras esto castará Azure Thunder que es daño para todo el grupo que debe ser mitigado y os advierto que esto pega como un camión y lo utilizará Twilight Sabbath debéis colocaros todos en el centro de la arena y veréis que aparecen cuatro clones de los cuales dos de ellos están como renderizándose más rápido para así entendernos vais a tener que ver hacia donde están apuntando el área de rayos cada uno de esos dos clones para ir hacia donde no estén apuntando pero vais a quedaros quietos en el centro de la arena hasta que aprezcan las áreas circulares bajo vuestros pies no os mováis antes de tiempo ya que eso descolocaría dichas áreas una vez habéis esquivado los dos primeros clones ved a donde estar apuntando los otros dos clones ir a donde no apunte ninguno de los dos clones inmediatamente mirad que está haciendo el boss ya que el boss está realizando wicked especial por lo que tendréis que estar o hacia el centro de la arena o hacia los lados de la arena dentro del hueco que os queda libre para esquivar los clones y evitar pisar el propio círculo que os ha formado dentro de la arena tras esto el boss utilizará midnight sabbath y aparecerán ocho clones otra vez cuatro de estos se dibujarán antes y los otros cuatro se dibujarán después aquí os vais a dividir más o menos en parejas con el posicionamiento que os estoy mostrando los clones que tengan alas van a realizar un área de tipo donuts y los clones que tengan un cañón van a realizar un área en línea recta que cruzará al extremo contrario de la arena así que tened en cuenta esto para tener en cuenta en base a los clones que aparezcan y cómo se renderizan en donde vais a tener las dos zonas seguras para cada una de las tandas cada una de las parejas una vez sepáis esto fijaros en el casteo que está realizando Wicked Thunder ya que ella podrá castear Scattered Burst o Concentrated Burst si es Scattered Burst en la primera explosión de los clones vais a tener que estar separados de vuestra pareja y después cuando vaya a realizar la explosión de los segundos clones vais a tener que juntaros en caso de que haya utilizado Concentrated Burst mientras explotan los primeros clones vais a tener que estar juntos y mientras explotan los segundos clones vais a tener que estar separados tras esto Wicked Thunder utilizará Wicked Special así que tenéis que identificar su animación para saber si es estar a los lados o en el centro luego va a utilizar Wicked Thunder haciendo daño a todo el grupo el cual debe ser mitigado porque pega como un camión y después utilizará Aetherial Conversion pero esta vez cuando cargue las colas se lo va a guardar para más adelante concretamente para después de la siguiente mecánica que viene a continuación tras esto utilizará Flame Slash que básicamente va a romper toda la zona central el grupo 1 os vais a ir a lo que va a quedar de plataforma a la izquierda y el grupo 2 a lo que va a quedar de plataforma a la derecha y os ponéis en línea de esta forma este posicionamiento lo tenéis que mantener hasta que aparezcan y exploten las torres que van a aparecer ya que las tenéis que shockear necesariamente y si falla alguna de ellas tenéis un problema una vez hayan explotado las torres veréis que hay como cuatro espadas y desde Wicked Thunder van a salir unas líneas con flechitas apuntando hacia las torres de uno de los lados siempre van a estar apuntando a tres torres y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque a partir de aquí tenéis que fijaros bien en la animación en los rebotes que va realizando ya que siempre vais a tener una torre que no está recibiendo carga y vais a tener que fijaros en qué orden estas torres no han recibido carga y por tanto cuando acabe de hacer los rebotes para cargarse van a empezar a explotar justo precisamente en ese orden de un lado y luego también del otro y así sucesivamente hasta que acabe la mecánica nada más acabar la mecánica realizará la mecánica de la ETH que haya utilizado cargado anteriormente justo antes de esta mecánica de los rayos una vez lo esquiváis utilizará de nuevo el Mustard Bomb como habéis utilizado al principio de esta misma fase y volverá a utilizar un Aetherial Conversion que se va a guardar para después seguido de esto va a utilizar Azure Thunder de nuevo para que no olvidéis de mitigar ese daño para todo el grupo haciendo que el área se reduzca nuevamente a un círculo y de la sexto utilizará Ion Cluster de nuevo asignando los debufos de color amarillo y de color azul pero esta vez con temporizadores distintos quienes tienen el temporizador largo irán a por los cañones en la segunda tanda de cañones y los que tienen el temporizador corto irán a por los cañones en la primera tanda de cañones y hablo de cañones porque lo siguiente que va a castear Wicked Thunder va a ser Sunrise Sabbath haciendo aparecer tres clones a la izquierda y tres clones a la derecha concretamente hacia las esquinas de la arena aparecerán clones con cañones que van a cargar en un color específico y hacia los lados de la arena o hacia el norte y sur de la arena aparecerán unos clones con alas fijaros en los clones con las alas porque estos se girarán mirando a una dirección ahí es donde aparecerá una torre para dos jugadores que debe ser shockeada por dos jugadores por tanto en esta primera tanda los jugadores que tenéis el de buffo con el temporizador corto vais a tener que ir a un cañón de vuestro color contrario y los jugadores que tenéis el temporizador largo vais a ir a hacer las torres concretamente los dps que tengáis el temporizador corto o sea los que os toque realizar el cañón vais a buscar el cañón de color opuesto a vuestro color desde el lado derecho en sentido favorable a las agujas del reloj si eres support empezarás buscando el cañón que te toca baitear que sea del color contrario al color de vuestro de buffo desde el lado izquierdo en sentido contrario a las agujas del reloj y luego los jugadores que teníais el temporizador largo vais a ir a las torres las torres vais a hacer lo siguiente las torres que aparecen en norte y en este siempre va a ser para los dps y las torres que aparecen en oeste o en sur siempre van a ser para los support una vez hayáis resuelto esta mecánica vais a tener que fijaros que wicked thunder está realizando un wicked especial por tanto vais a tener que estar hacia el centro de la arena o hacia los lados según la animación del boss volverán a colocarse los clones y los jugadores que no habéis hecho la mecánica de los cañones antes os toca realizar ahora los cañones y los jugadores que habéis hecho los cañones anteriormente ahora os va a tocar hacer las torres y lo vais a realizar exactamente de la misma forma una vez se haya resuelto la mecánica no os olvidéis que justo después de esto va a utilizar el ataque correspondiente a la ethereal conversion que realizó y que se guardó hace un rato luego por otro lado después de esta mecánica y después de haber realizado las esquivas de la ethereal conversion pues se va a poner a castear el sword giver sword giver va a golpear varias veces la arena haciendo un daño brutal el cual debe ser mitigado esto va a hacer que vayan apareciendo unas marcas de color azul dibujando un patrón en la arena cuando haga el último espadazo que va a ser siempre en horizontal pero a distintas alturas vais a tener que iros a las zonas seguras con vuestra pareja para esta mecánica estos son los posicionamientos que tendríais que estar utilizando dependiendo del patrón que finalmente haya dibujado wicked thunder con los golpes de la espada esta mecánica la va a repetir un total de tres veces y tras la tercera vez se va a poner a hacer un casteo largo que va a ser el enraig del combate os lo digo directamente en cuanto a tema de DPS check este combate es bastante chiste realmente así que no deberíais de tener demasiado problema más con el equipo que vayáis consiguiendo a lo largo de las semanas así que mucha suerte con el loot yo me despido si os ha gustado el vídeo desayáis dadle a like suscribiros dadle a la campanita o recibir nuevas notificaciones de cuando subo contenido de Final Fantasy XIV un saludo y hasta el siguiente vídeo chao de Final Fantasy XIV Gracias.